compartir con ustedes esta lectura de web del maestro en la cual nos muestra 17 errores de los profesores pero también nos plantea algunas soluciones y la segunda parte nos habla de 7 errores que debes evitar para ser un buen docente me queda claro que ser un buen docente no es un producto hecho y terminado pero también me queda claro que compartir con ustedes algunos puntos de vista algunos algunas nociones básicas de lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer también nos sirve para ir creciendo yo espero que les haya servido amigos y amigas principalmente para quien me sigue que son docentes que tengan excelente tarde